Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. En el video de hoy vamos a ser todos detectives para tratar de descifrar cómo sucedieron las cosas que vamos a ver en la batalla de hoy. Hay dos situaciones muy extrañas. La primera va a ser con Shura Sapuri que parece sacar un doble turno de la nada y la segunda es aún peor porque parece que tenemos un Pisces que revive cuando Diceo está muerto. Vamos a ver la pelea completa, la cual no fue muy entretenida pero como para dar contexto y luego vamos a ver en detalle esos dos movimientos a ver si ustedes me ayudan a descifrar qué carajo pasó. ¡Suscríbete al canal! A ver, mi Doko corta turno, yo voy a poner acá un destrozo. Voy a poner una Resu. Y voy a esconder a... No voy a cometer el mismo error, voy a esconder a Odi. A ver qué onda, ¿ok? Este Ayakos igual me va a desbaratar todo acá. ¡Muérdalo! ¡Muérdalo, vaca! ¡Eso, eso! ¡Muerda! ¡Muerda! No le rompimos ni el escudo casi, ahí se lo logramos romper. Guille, temática así como tal no hay. Quería jugar con Kain, pero lo están baneando bastante. Y en los dos primeros intentos me fue remat tratando de jugar el equipo pendejo este desangrado. A todo el mundo le funciona menos a mí. Se fue Shura. Y me stunea a Shura. Muy bien. Muy bien. Me stunea a Doko también. Muy bien. Perigun mondongo. Aquí viene Pisces. Ahora, ¿a quién exorcizamos? ¿Mmm? ¿A quién exorcizamos? Doble turno Ayakos. Esta es mi pervisión. A Hashun. Me voy por Hashun, a ver. Yo tengo una Resu acá. Vamos entonces a tratar de mantener al equipo un poquito más con vida. El peor es que con este Ayakos, mi atacante directo que es Shura, no se va a poder mover nunca. Con este Ayakos con doble turno. ¿Y el otro movimiento de Doko? ¿Por qué no le aplicó? No se le puede aplicar sangrado a la sombra. Rose, no se le puede aplicar sangrado con la sombra. No, no, no. Sí, el doble turno era para quitar el stune. No le puedo poner a sangrado a la sombra. Qué idiota. Me marean a Shuna otra vez. Doble turno Ayakos otra vez. Ahora, si yo le doy doble turno a Shura, igual pierdo el movimiento, ¿no? Perdón, le turno a Shun. Ok, Shun ya está casi muerto. Ya se activó la resurrección. Vamos a poner esto. Y Shun se salvó. Ay, al toro por el arma. ¿Tenía energía? Creo que sí. ¿Yo qué escondí? Yo he escondido. Dice, qué pelea tan perezosa. ¿Qué peleas de pelea? ¿Qué peleas de pelea? ¿Aló? Of course Bueno, Pai Me gusta Pandora que si estoy streaming Of course, otra vez Shura Ay, Dios Ok Me stuné a Shun Pero tengo otro movimiento ¿Por qué? Ross, ¿por qué tengo otro movimiento? Ah Wait, what? Wait Wait, what? Wait, no he entendido ¿Nani? Por empleado de GT ¿Por empleado de GT? Puede ser Ay, el manicura full Qué felicidad Yo acá no puedo gastar energía Y lo que voy a hacer es Después del movimiento de PC Si mi vaca sobrevive Sobrevivió Pero a Shun y Shun No Por favor recuerdenme no jugar sangrado Por favor recuerdenme no jugar sangrado No, no le había dado doble turno con Hashun Resurrección y su Odiseo estaba dead Oh my God Odiseo estaba muerto y resurreccionó Ey, no había ni caído en cuenta Mishura tuvo un doble turno Que no debería haber tenido No activó el ataque extra Aunque mató a Odiseo Y Pisis revivió Aunque Odiseo estaba en recuperación Ok, esta pelea va para Esta pelea va para YouTube Ok Esta pelea va para YouTube Qué mala pelea Qué mala pelea Qué mala pelea Por Dios Amá, estoy en YouTube Saluden, saluden Que estaba para YouTube Vamos a subirla como la peor pelea del siglo Y así se la puedo mandar a los moderadores Y decirles de los dos bugs Shura Zapuli con un turno extra misterioso Y una GG Lufer Y una resurrección de Odiseo Que no debería haber sido Ok, saluden Ahí están los mensajes Hola a mamá Señores moderadores del juego Por favor comuniquen estas cosas No se puede jugar así Toda mi estrategia Yo iba a ganar esa pelea Toda mi estrategia se desboronó por esos bugs No, mentira Iba a perder GG Lufer No, no iba a ganar Estoy molestando Pues si ahí Dije que estaba molestando Por Dios Listo Espero que ya tengan entonces Algunas teorías De lo que puede haber sucedido Vamos a ver una repetición En cámara lenta Del movimiento de Shura El cual en teoría No se debería haber podido mover Pregunta Pandora Que si estoy streaming Of course Otra vez Shura Otra vez Shura Ay Dios Ok Me estuneé a Shun Pero tengo otro movimiento ¿Por qué? ¿Qué carajo pasó ahí? No tengo ni idea El mal aterriza del cielo Se supone que pierda el turno completo Por la volación de Ayacos No solo aterriza Y se puede mover una vez Sino que aplica un sangrado Y se puede mover una segunda vez Lo que pensamos en el directo Es que de alguna manera La pasiva de Hashun Le había limpiado el control Pero esto no debería ser así O sea La unidad cuando cae a la tierra Supuestamente su turno ya pasó Y eliminarle el control con Hashun No le debería permitir moverse en el momento Si, Shun Divino recibe un golpe El que está al lado Y se estunea Con esto se podría activar La mecánica de limpieza de Hashun Pero el turno de Shura Ya debería haber terminado Déjenme ahí en los comentarios Su opinión acerca de qué sucedió Ahora vamos a ver la repetición De la resurrección de Pisces La cual si es un misterio completo He visto la repetición mil veces No hay absolutamente ninguna razón Por la que este Pisces Debería haber revivido Y ahora ¿Qué onda? ¿La super requete renacida de Odiseo? ¿Revive aún cuando está en Fantasma? Esto sí es un misterio total La única unidad de revivición en el equipo Era Odiseo Estaba en recuperación O sea, estaba en su modo Fantasma Y los secretos que tenía activos Se deberían haber desaparecido Pero no Nosotros matamos a Pisces Pisces revive Y nos revienta las nalgas Estos son los misterios De Saint Seiya Way Krikotts Que tanto nos divierten O enfurecen En este caso Creo que igual íbamos a perder Pero pues Tendríamos un poquito más de chance Si su atacante principal se moría Nunca lo sabremos Gracias a los bugs Voy a mandarle este video A los moderadores Para que lo puedan reportar Con la prueba O sea, con la demostración De lo que sucedió Yo aquí termino por hoy Mañana es feriado acá en Estados Unidos Es muy posible que tenga el chance De hacer un pequeño stream De Final Fantasy Pero también voy a tratar De dejarles un video De Saint Seiya preparado Para la tarde Que tengan un excelente día Entonces Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal!